Hola chicos. Aquí tenemos una predicción para el partido de playoff de hoy. Vamos a empezar. The Bednagets y Miami Heat. Los Nuggets y los Heat se enfrentan en el cuarto partido de la final de los playoff de la NBA en el Casella Center de Miami. Los Nuggets han tenido un buen rendimiento fuera de casa desde el comienzo de los playoff, ganando y cubriendo el diferencial en 5 de sus 8 partidos. En esos 8 partidos de postemporada fuera de casa, los Nuggets promediaron 116,5 mientras que cedieron 111 puntos. Solo estuvieron a favor en 3 de esos 8 partidos. Los Heat tuvieron una actuación bastante convincente en la postemporada en su cancha de Miami, incluidos los partidos de playoff. En 7 de sus 11 partidos en casa, ganaron y superaron el diferencial. Los Heat promediaron 107,3 puntos y permitieron 102,7 durante los playoff. Los Heat no fueron favoritos en 5 de sus 11 partidos de postemporada en casa. Cara a cara, los Nuggets tienen un sólido récord en partidos contra los Heat en Miami. Cubrieron la diferencia en 7 de los últimos 8 partidos en Miami. Informe de lesionados, Tyler Giroux y Víctor Oladipo siguen en la lista de lesionados de los Heat, y ambos están descartados para este partido. El informe de lesiones de los Nuggets está limpio. Los Denver Nuggets tomaron una ventaja de 2-1 en las finales de la NBA 2023 al derrotar a los Miami Heat. 109-94, en el juego 3 el miércoles. Nicola Jokic y Yaman Marray lograron sendos triple-double, convirtiéndose en los primeros compañeros de equipo en la historia de las finales de la NBA en conseguirlo. Jokic terminó con 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, mientras que Marray logró 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Los Nuggets superaron en rebotes a los Heat por 58-33, lo que fue un factor importante en su victoria. La defensa de los Nuggets fue muy impresionante. La defensa de los Nuggets mostró una actuación notable y jugó un papel vital en su triunfo. A diferencia del juego anterior de la serie, los Nuggets se defendieron con eficacia contra las jugadas de pick and roll del Heat, así como de sus tiros de 3 puntos. Jokic, Gordon y Porter demostraron una gran actividad y evitaron que Butler y Adebayo anotaran puntos fáciles en la pintura. Sin embargo, los Nuggets tuvieron algunos problemas en el cristal defensivo, ya que permitieron que el Heat arrebatara hasta 10 rebotes ofensivos. En lo que respecta a la ofensiva de los Nuggets, giraba principalmente en torno a un dúo dinámico, acompañado por el impresionante novato Christian Brown, quien dejó una impresión duradera en los apasionados fanáticos del baloncesto con su desempeño excepcional en ambos extremos de la cancha. El Heat optó por una defensa en zona una vez más, pero su estrategia se topó con un obstáculo cuando Hale Vincent, quien había estado haciendo un excelente trabajo protegiendo a Murray, acumuló dos faltas personales durante una de las jugadas ofensivas de los Nuggets. Como resultado, Vincent pasó la mayor parte del segundo cuarto en la banca. Incluso cuando regresó a la cancha antes del final de la primera mitad, rápidamente cometió una falta sobre Gordon, lo que resultó en su tercera falta personal. A pesar de que Jokic logró otro impresionante triple doble, Adebayo se destacó en el lado defensivo. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la falta de energía y el aparente cansancio de Jimmy Butler durante todo el juego. Creo que muchos esperaban ver mucho más de Butler. Estadísticas del juego 3 Los triples dobles de Jokic y Murray fueron un factor significativo en la victoria de los Nuggets. Los Nuggets tuvieron un mayor porcentaje de tiros de campo, 51,3%, en comparación con el 37 del Hit. El Hit tiró mejor que los Nuggets por 3 puntos, 31.4 a 27.8, pero de todos modos, dispararon peor que en el segundo juego. Los Nuggets también tuvieron más asistencias, 28 para los Nuggets y apenas 20 para el Hit. La ofensiva de los Nuggets pudo superar al Hit en los 4 cuartos del juego. Los Nuggets pudieron capitalizar sus rebotes ofensivos, anotando 20 puntos de segunda oportunidad. La defensa de los Nuggets pudo mantener al Hit a solo 20 puntos en el tercer cuarto, lo que los ayudó a construir una ventaja significativa. A pesar de que perdieron este juego de manera convincente, el Hit tuvo solo 3 pérdidas de balón, mientras que pudieron obligar a los Nuggets a cometer 13 pérdidas de balón. El Hit atrapó un total de 10 rebotes ofensivos, pero no supo aprovechar esas oportunidades al máximo, y solo logró anotar 7 puntos de segunda oportunidad. En conclusión, la ofensiva y la defensa de los Denver Nuggets fueron sólidas en el juego 3. Los trip-double de Jokic y Murray fueron un factor significativo en la victoria de los Nuggets, y su total de rebotes también fue un factor clave. El Hit luchó para mantenerse al día con la ofensiva de los Nuggets y se vio limitado por su defensa. La defensa de los Nuggets fue particularmente impresionante, manteniendo al Hit en solo 94 puntos y limitando sus porcentajes de tiros de campo y triples. El Hit necesitará hacer ajustes en el juego 4 para mantenerse al día con la ofensiva de los Nuggets y mejorar su defensa. En el próximo cuarto juego, mi expectativa para el Hit es que Adebayo asuma el desafío de proteger a Jokic uno contra uno, incluso si eso significa permitirle anotar entre 35 y 45 puntos. El enfoque clave debería estar en acabar con Murray. Lograr esto requerirá que Jamie Butler de un paso adelante y brinde una actuación diferente en comparación con el juego 3. Sin duda, este juego es una situación crucial en la que el Hit debe ganar. Anticipo que el cuarto juego traerá un cambio de ritmo en comparación con los 3 anteriores, sin que ningún equipo pueda establecer el dominio fácilmente. Dada la importancia de este juego para el Hit y el potencial de una puntuación cerrada, creo que el Hit se desempeñará lo suficientemente bien como para cubrir la propagación. Juega Miami Hit más 3.5. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!